Música Hoy decidimos salir de la rutina de pasar en casa todo el día y decidimos madrugar para salir y visitar un lugar bonito, alejado de donde estamos aprovechamos esta hora porque no hay muchas personas o mucho tráfico es domingo 6 y media de la mañana y nos estamos dirigiendo a Punta Bikini Bienvenidos a un nuevo video Música Mientras continuamos viendo el camino hacia Punta Bikini me gustaría pedirte por favor que te suscribas, le des like a este video es totalmente gratis y me apoyarías a mi para continuar subiendo más videos de este tipo Música Quisiera enviar un saludo muy muy especial a un compañero youtuber guayaquileño que de su canal se llama Pollito Selly me gustaría en verdad que ustedes pasen por su canal y vean sus videos si los videos son de su agrado se suscriban como hermanos ecuatorianos también nos apoyamos mutuamente en este mundo de Youtube Música 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 tiene muchos compros y la arena el residuo de la arena va subiendo si ustedes pueden ver se forma esa parte ya un tipo embudo o hueco y aquí sube es por eso que las cabañitas estas son las chocitas que intentaron hacer cada vez quedan más pequeñas normalmente esto tiene que ser bien alto y sin embargo uno lo puede tocar y yo soy chaparrita entonces la arena cada vez va cubriendo más y más esto y ya no ya no queda un momento en que ya no sirve como se pretendía o como se usaba en un inicio quiero ir para allá pero hay personas que están aquí están allá y lo ideal es no mantener acercamiento con nadie o sea mantenernos distanciados lo más posible de otras personas que están lejos de nuestra familia así que aquí me quedo allá están pescando y Y aquí una última vista de cómo se ve la playa Punta Bikini. Me encanta realmente esta zona. Yo sé que en este momento debido a esta situación de la cuarentena y todo eso, hay muchas personas que no han salido a trabajar. Y pues una de las cosas que no se ha hecho es la limpieza de la playa. Punta Bikini es un lugar muy turístico, hermoso, ideal para las parejas que quieren pasar un momento disfrutando solo de ellos dos. A mí me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!